Música Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y vamos a repasar un poco lo que pasó en esta cuarta jornada de la Copa del Mundo Miren, Silla Colisi no tenía la acreditación y no lo dejaban pasar, soy el capitán de los Springbok, le decía al seguridad japonés, no, no, no Credencial y adentro, ahora sí Y una mala para los Springbok, el Pilar Treboniakane, de vuelta a casa por una lesión, un desgarro en la pantorrilla Dutoit desde los Sharks lo reemplaza y otra baja de peso, uno de los mejores jugadores de Escocia Hamish Watson, afuera del Mundial, se lesionó a la rodilla, lo reemplaza Magnus Bradbury Y esto que pasó en Fiji, Australia, Hodge fue citado en esta jugada polémica Cagliato no pudo volver al partido y quedó afuera una de las mejores figuras de Fiji Polémico porque en el partido no cobraron nada Moroni advertido por esas peleas post partido contra Francia No será sancionado y Ledesma salió a pedir disculpas No fue culpa del árbitro de la derrota y pidió disculpas y hirió a alguien Bienvenido por Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas Y este hombre, Mamuka Gorgotze, fue llamado de último momento Ya estaba retirado al rugby internacional para jugar con Georgia ¿Y qué pasó acá? Chilachaba, gracioso Qué susto le pegaste, pero no podés hacer esto de un partido Georgia que debutaba ante Gales Y Gales marcó el try más rápido en lo que es esta Copa del Mundo Jonathan Davis Consiguieron el bonus ya en el primer tiempo Partido sin equivalencia Georgia hizo lo que pudo Triunfo de Gales En este debut en la Copa del Mundo Y veremos ¿Dará sorpresa a Gales, el campeón de las seis naciones? Para mañana, Rusia-Samoa 7 y 15 Para ver durante el desayuno Un solo partido en esta jornada La quinta Y nos vamos despidiendo Estos que son japoneses No, son canadienses El equipo de Canadá bajó del micro Todos vestidos de samurái No tenían pinta de orientales Nosotros nos despedimos Nos reencontraremos mañana Espero que hayan disfrutado este pequeño resumen del Mundial Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!